Hola chicos, les habla Josie y bueno aquí estamos backstage de Nuestra Belleza Latina y les quería compartir el perfume NBL que es algo nuevo pero me encanta porque lo puedes usar todos los días y huele súper rico y no solamente eso, aguanta todo el día, que nosotras que estamos aquí trabajando todo el día ustedes también lo merecen en su casita, así que les mando un gran besote y no se olviden de entrar a Univision.com para ver Nuestra Belleza Latina NBL Cermat International te lleva a la final de Nuestra Belleza Latina con acceso VIP Cermat adquiere hoy tu fragancia NBL porque es tu oportunidad de viajar a los estudios de Univision en Miami bases y políticas del sorteo llamando al 1-877-413-4013 Cermat, un lujo a tu alcance